Llevamos más de 10 años trabajando con sistema de telelectura y este ha sido uno de los motores que nos ha impulsado en la transformación digital que estamos acometiendo en el grupo. Somos líderes a nivel nacional y a nivel internacional en la implantación de estas tecnologías, Tiresias, que es toda la algoritmia que hemos desarrollado y que detrás lleva ya mucha inteligencia artificial, de forma que somos capaces de informar a nuestros clientes de forma anticipada de las posibles fugas que tienen en sus instalaciones interiores y podemos hacer una gestión mucho más eficiente de nuestro parque de contadores.